De los que estaban pidiendo Y con mucho gusto Hasta donde alcance A escucharse todo esto Es para la raza Para la raza del mar Me cansé de cantarle a las viejas Que siempre me dejan Llorando y con piedad Me cansé de llevar serenatas A tantas ingratas Que ni me recuerda Me cansé de escribirle canciones A tantos amores Que me han pagado mal Y esta vez de corazón les digo Diva pa' mis amigos Mi humilde cantar Es para para la raza del mar De los que siempre han estado conmigo Y los que siempre me han dado la mano Cuando yo me he encontrado Perdí Y anima a decirme Que tú te olvidarás Es todo lo nuestro ¿Quién iba a decirme Que amor tan seguro Tenía que perderlo? Yo no sé si fuera Vivir sin tus ojos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Y yo no sé si fuera Seguir por el mundo Todo hecho pedazos Y no te me vayas Que no tienes corazón Te estoy queriendo Con toda mi alma Y tú no entiendes Yo no quisiera hablar de mis pedidas Yo no quisiera hablar de mis pedidas Yo no sé mucho Me parte mucho Me parte el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo Mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se de sobra Pues se de sobra Que tu alma es buena Por no verme Bello coral Puedes quedarte sin abrir En tus alas Y en tus alas se ve Que ya quieres volar Y que se oiga Y aquí se termina Aquí se termina y aquí se termina Y aquí se termina Me voy de tu vida Y aquí se termina Te doy la libertad de que hueles en un poco de tu felicidad ¿Dónde hallaré el consuelo que busco? Ya de tanto que supero he perdido nada Como una mujer es la causa de todo El desprecio y el odio me dejó su querer Juro por Dios que la quise y la quiero Voy por ella, no me muero Me hace falta su amor No puedo más Son mis horas amargas más Son a veces tan largas Que me dan por Dios Amigo del dolor, ven te vamos a brindar Con esta copa Amigo por favor no pidas otra más Que sea una sola Si ella compartió sus besos con los dos Entonces por qué no habríamos de beber la misma copa Amigo por favor no pidas otra más Amigo por favor no vamos a llorar Al recordarla Hay cosas que el honor no puede perdonar Y a mí me da vergüenza Y a mí me da vergüenza Y sé que a ti también te va de la cara Saber tiene otro amor Que no somos tú ni yo Al tercero es al que ama Tratemos juntos Tratemos juntos De olvidar esta pasión Que nos castiga el alma Bebamos juntos Esta copa de licor Amigo del dolor Amigo del dolor Bebamos juntos Esta copa de licor Esta copa de licor Amigo del dolor Amigo del dolor Bebamos juntos Nosotros humildes Nueva generación Victor Hugo en el bajo Sergio en la batería Jorge en el acordeón Un servidor José Luis Ayala Somos humildes 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 hermanos Gracias Humildes Que Dios los bendiga